Cuando me detuvieron, como primero pegan y después preguntan, me pegaron. Me habían torturado, me habían pisoteado el vientre, me habían pegado muchísimo los riñones. Unas vejaciones y unas humillaciones que yo en mi vida había visto unas cosas. Peque nos han puesto pena de muerte. Yo le dije, pero virtudes que conmutarán. Uno dice, no te preocupes, no preguntes si mañana estas horas están las tapias del cementerio. Y se sale de la cárcel y se vive mucho tiempo en la cárcel, aunque ha salido. Mucho, mucho, mucho tiempo. Estos son algunos de los testimonios históricos que aún quedan inéditos de la represión que siguió a la guerra civil española. Fueron recogidos en una vieja grabadora de Tomása Cuevas, una expresa a la que la memoria histórica de este país debe una excepcional contribución. Tomása Cuevas nació en Brihuega, Guadalajara. Hija y nieta de obreros, rebelde e inconformista, luchó contra la injusticia y las desigualdades desde muy joven. A los 14 años, milita ya en las juventudes del Partido Comunista. Una militancia activa que continúa durante la guerra civil y que lleva a esta joven a diferentes cárceles de España, para cumplir una condena de 30 años. En este peregrinaje coincidió con muchas camaradas. Tomása toma conciencia y decide que su experiencia, al igual que la de otras mujeres que perdieron la guerra, se tenía que conocer, porque esos testimonios eran ya parte de la historia de España. Sin ningún apoyo económico o institucional, ni siquiera de su propio partido, grabó unas voces que de otra forma se habrían perdido en el silencio. Este documental se ha construido a partir de su trabajo. Yo dije, caramba, ¿y las mujeres qué? ¿No han pasado por las cárceles franquistas? Pues yo voy a coger testimonios. Como la verdad es que la historia hasta hace poco la escribían solo los hombres, pues yo creo que es bueno que gente como Tomása, que no es ni historiadora, ni es universitaria, ni tiene estudios de bachillerato siquiera, pueden entrar en el mundo de la historiografía con la vida vivida. Tomása fue encarcelada por su lucha antifranquista, igual que muchos otros jóvenes que se opusieron al levantamiento militar, encabezado por el general Francisco Franco contra el gobierno democrático de la Segunda República. La República supuso para las mujeres un gran paso en el reconocimiento de sus derechos civiles y sociales. A finales de 1931 se reconoce su derecho de voto y un año después se aprueba la Ley de Divorcio y el Matrimonio Civil. Una trayectoria de leyes progresistas que se frenó el 18 de julio de 1936 con el inicio de la Guerra Civil. Tres años de batallas y de resistencia. Mientras los hombres luchaban en el frente, las mujeres republicanas se dedicaron a trabajos de retaguardia. Además de en hospitales y escuelas, las mujeres tomaron el mando en talleres y hasta en las locomotoras. Participé activamente en la ayuda a los combatientes, a los refugios, a las escuelas, en los hospitales, todo aquello que quedaba vacío porque los hombres iban a combatir al fascismo. A mí nadie me dijeron, tienes que ir a luchar por esto. Yo fui allá. No porque me dijeran, tienes que seguir luchando aquí y allá. Sino porque yo también lo sentía. Lo sentía dentro de mí porque había vivido miserablemente entre miseria. Entre miseria no porque tenía piojos, por hambre. Y eso me indignaba. Ya jovencita me indignaba. Y por eso seguí la trayectoria de lucha. ¿Qué había hecho yo? Ir a un hospital, atender a los heridos, que luego fuimos perdedores, porque los militares habían hecho un levantamiento militar. ¿Qué había hecho yo? Yo no había hecho nada. Cumplía los 16 en diciembre. Así que todavía tenía 15 años en diciembre. Cumplía los otros años. Y me detienen por mi militancia en las Juventudes Socialistas Unificadas y que al terminar la guerra intentamos reunirnos para intentar rehacer algo con el fin de ayudar a todos aquellos camaradas que estaban en mala situación. De haber hecho de estafeta. Eso era la acusación. Pero claro, esa acusación, si tú ves ahora mi expediente, no dice que es estafeta, sino que lo que dicen es que nos reuníamos, que nos veíamos para echar abajo el régimen. Me detuvieron el día primero de abril del 39. Y mi motivo de detención es el motivo de los miles y miles de gente que hemos estado en la cárcel. Sinceramente, porque éramos jóvenes, no nos manifestábamos franquistas, ni mucho menos, y entonces yo pertenecía a la JSU. Al igual que Tomasa, detenida por primera vez en mayo de 1939, tras el fin de la guerra, las mujeres eran llevadas por la Policía Político-Social de Franco a la Dirección General de Seguridad. En los sótanos, eran sometidas a brutales interrogatorios que les han dejado secuelas para toda la vida. Durante su estancia en prisión, eran continuas las visitas a estos calabozos. Cuando se oía decir, te llevamos a diligencias, suponía comenzar con la tortura de nuevo. Algunas les pusieron cuñas en las uñas. A mi cuñada, a la que fue después de mi cuñada, le pusieron corrientes en los oídos y en los pezones. Algunas las han violado. Entonces, todo esto, después lo has sabido. En el momento que sucedía, tú pensabas, ahora me están pegando aquí, yo no sé nada, yo no quiero saber nada. Yo, que no pase otra, que no le pase otro. Si yo no sé nada, si yo no sé nada, si yo no he participado en nada. ¿Comprendes? Pensaba, bueno, a ver si aguantaría, a ver si yo soportaría esa tortura. Estas palizas, por ejemplo, ¿no? Porque llega un momento que ya estás inconsciente. La verdad es esta. Llega un momento que ya estás inconsciente ante el dolor. Pero sí que perdura mucho en la mente no desfallecer, soportarlo. Y piensa que los métodos son muy refinados, ¿eh? Porque no solamente los físicos, sino los psicológicos. ¿Me entiendes? Verlo como te insultan, te menosprecian, intentan que pierdas el autoestima. Te ponen una mesa, aquí tienes todos los aparatos abiertos y para ver, para facilitearte. Las corrientes eléctricas, lo otro, ta, 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 en fin, todo eso. Pero afortunadamente a mí no me tocaron. Tengo que decir que no me tocaron. Sé que no sé qué pensaron, que con el pelo era suficiente y me dejaron rapadita. Me dijeron, estate alerta a eso. Dice, vas a ver lo que vas a ver. Con que llevaban a uno, que iba tan guapo, de los nuestros. Dice, mira, le ves ahora tan guapo, vas a ver cómo le ves a la vuelta. Cuando vino, arrastra, arrastra echando sangre por todas partes, por todas partes. Y dice, eso es ahora. Dentro de un rato le verás que vuelve. La han lavado y todo, la verás. Y efectivamente, cuando vuelve, parecía que no le había pasado nada, pero a la vuelta iba amortecito. Teníamos en la puerta una ventanilla con una cruz de hierro. Y nos cerraban esa ventanilla y le tomaban declaración. Pero cuando se iban, la sangre salía por debajo de la puerta como no te puedes imaginar. Claro, a ti no te lo hacían, pero llega ese momento en que sufres tanto por lo de los demás. No sé si tanto como lo tuyo, porque no te duele, pero sí. Leña a base de bien, hasta desnudarme para que los palos fuesen no con tela, sino la xisa. Que fuese a la piel. Los hermanos crees que cuando me llevan al calabozo y dicen que llaman a un médico. Llaman a un médico y dicen, ale, ale, que otros están cobrando más y no dicen nada. Me bajan a unos sótanos y ya me desnudan completamente. Desnuda, desnuda. La ropa toda hecha girones, toda manchada de sangre, todo. Y yo me puse pues a hacer, fíjate, el 17 de enero del año 41, tú fíjate como el frío que haría, ¿no? Cojo y me pongo como a hacer gimnasia, a hacer movimientos. Y en esos movimientos se conoce que me vieron por algún sitio. El caso es que me dicen que, ¿qué hacía? Digo, pues que tengo frío. Digo, no te preocupes que ahora vas a entrar en calor. Pues hasta que entré en calor que me regaron cuatro veces el día aquel. Me dieron lo que quisieron. Y ya a las doce de la noche dicen, bueno, ya nos vamos. Venga, desnuda. Según estaba, venga, sube al coche. Cogen ventas y cogen la carrera de la calle del este, del cementerio. Mira, me empezaron unas palpitaciones. Digo, adiós, concha, adiós. Ya me iba yo tratando de calmar y de tranquilizarme. Porque me esperaba lo peor. Tratar que llegamos, damos la vuelta justamente a las tapias del cementerio. Eso no se lo doy a nadie. Y cogen y me bajan del coche. Me ponen las tapias y me dicen, ¿ves todos esos agujeros? Ellos con una linterna haciendo así. ¿Ves esos agujeros? Digo, sí, señor. Dice, pues esos son de tus camaradas que han caído. Perdón, de tirar otro mazo el tuyo. Dice, ay, madre mía. Qué disgusto te vas a llevar. Qué disgusto te vas a llevar. Pero yo por mí lo digo tal como lo siento. En aquel momento lo hubiera deseado. Lo hubiera deseado porque ya hubiera acabado de todo. Porque ojo al paso. El domingo, por la mañana, montaban en un pabellón grande donde había unos 300 hombres, más o menos, para decir la misa. Y en un rincón nos ponían nosotros. Pues ese domingo que bajamos a misa, de los 300 hombres, más o menos, había cinco en pie. Los demás no se podían poner en pie de las palizas que les habían dado. Yendo y viniendo de diligencias, los detenidos podían estar desde dos días hasta meses en los sótanos de las dependencias policiales. Los que sobrevivían a los interrogatorios eran trasladados a las cárceles o penales de España a la espera de juicio o consejo de guerra, vistas que en su mayoría se celebraban sin abogados y con testigos y acusaciones falsas. Estos juicios se convirtieron en arma fácil para el odio y las envidias de cualquier vecino delator. Las cárceles españolas no estaban preparadas para una llegada masiva de presos y presas como la que se dio al final de la guerra. El 1 de enero de 1940, el Ministerio de Justicia contabiliza 280.000 presos, la mayoría políticos. La llegada a ventas para mí fue catastrófica y horrible. Primero, las chicas empezaron a reírse como tontas cuando se tocaban la cabeza y se sabían que estaban pelonas, entre ellas Virtudes. Y decía, Virtudes, por favor, no os riáis así, no os riáis, no os riáis. Empezaron a reírse y cuando entramos dentro de ese lugar y vi los cerrojos que pasaban y todo eso, pues me puse a llorar, a llorar, porque me acordaba de los cuentos de mi abuela, del castillo de Irás y no volverás. Yo siempre cuando entré allí ya creí que no iba a salir nunca de allí. Y claro, me cogí una llantina, luego como era de noche, pues íbamos andando y pisábamos a gente, la íbamos pisando y me decían, compañera, 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 que me estás pisando. Y yo, más, más, a llorar más. Claro, ellas se reían, pero las pobres después me cogían y me besaban y me decían que no pasa nada, ya verás cómo no pasa nada. Digo, no has visto los cerrojos que hay allí, pues de ahí no vamos a salir, ¿sabes? Pues era de una cría de 15 años que no, que en ese momento no sentía más que eso, el dolor y esas cosas, ¿no? Cuando abrieron las puertas de la cárcel, esas puertas, tira gordas, sonando, ra, ra, ra. Cuando entras y cierran, los pies se te ponen para arriba. Y con una niña. Y dices, ya de aquí no salgo. Como la cárcel estaba hecha para 500 mujeres y fuimos 12.000, 12.000, ya es, estábamos unas encima de otras. Aquí la cabeza, aquí los pies de la otra, aquí la cabeza, aquí los pies de la otra, así, 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 tiraditas en el suelo. Y de comida, cuando yo entré, nos dieron el día de nochebueno una patata cocida, ¿eh? Una patatita cocida el día de nochebueno. Pero no solo eso. Entonces había más, había lentejas. Cuando yo entré, eran lentejas de negrín, que decíamos, nos estamos comiendo nuestras lentejas de negrín, negrín. Lo que pasa es que, como no hay mujeres para limpiarlas, nos las echan, cogen el saco y los echan a la caldera. Los platos que teníamos entonces, que nos daban, eran unos de hierro, de albuño, de no sé qué, iban a las 12 de la noche, nos echaban, nos lo dejaban a los pies allí, a cada una. Negro, no había que lo comieran, no teníamos ganas, nos despertaban y ¿quién tenía ganas de comer aquello? Comida que entonces había poca en toda España, porque la verdad, terminada la guerra, poco había. Pues si había poca en España, dígame, en las cárceles. Éramos los enemigos, acorralados, pues fíjese, era tremendo. Hemos sacado en los ranchos parte de alpargatas. Dígame cómo estaría el rancho de bueno. En una celda eran ya 13 mujeres o 12 mujeres, las galerías que había, salas de recreo, todo lleno de petates alrededor, y donde estaba ya lleno de mujeres, que ya no había más que un trozo, pues mal que mal, así, mal comparado así, para dormir. Que tenías que dormir de costa, unas así, todas así, pegadas unas a otras. En el menor estábamos un poquito más amplias, pero poquito, porque el departamento no era muy grande y éramos 60. Pero las galerías, había hasta los váteres, las duchas, aquello desapareció. Las duchas ya no existían, ya no te podías duchar porque no había ni agua. Los váteres, cegados hasta arriba y la gente durmiendo allí. Teníamos unas latas para subir el agua, porque las tenías que subir por la noche y luego para lavarte por la mañana. Estas mujeres, que eran de pueblo, no se duchaban todos los días, pero bueno, ya se fueron duchando. Y yo me duchaba la última, me daba vergüenza decir yo la primera, y ya te dabas hasta color. Porque claro, la lata, aunque la cogías con mucho cuidado para la ducha, pero la lata acababa poniéndose roñosa a los bajos. Y ya te dabas, ya decían, mira, así hace cuenta que vamos al sol. Nos damos a color con la misma agua. Había una norma, no solo allí, era general. El militar que metiendo tiros a la cárcel mataba a algún preso, le daban un mes de permiso y 300 pesetas de gratificación. Entonces no veía los tiros que metían dentro de la cárcel. Y mataron a varios, claro. Los sacerdotes eran los peores. El señor de Gaspari, que es un italiano, un cardenal italiano, modificó el catecismo. Quería decir lo mismo, pero con otras palabras. Entonces las mujeres del campo se sabían cuando le preguntaban, el sacerdote iba todos los días a que fijaran la religión. ¿Quién es Dios? Pues las pobres se lo sabían como se lo habían aprendido de pequeñas, sin tener idea de lo que decían. Dios es infinitamente puro, sabio, poderoso, principio y fin de todas las cosas. De Gaspari decía lo mismo, pero con otras palabras. Y según el sacerdote tenían que decirlo como lo decía de Gaspari. Entonces no se lo sabían. Amenaza del sacerdote. No se sabe el catecismo, entonces no les voy a hacer el documento para que le den la libertad condicional. Mire cómo quedaban esas pobres mujeres. Pero además el catecismo cambió otra parte. El quinto mandamiento, no matar. De Gaspari puso, matar con justicia. ¿Y qué? Tiene delito la cosa, ¿eh? Ah, pues así lo hizo. Así fue todo. Cárcel de ventas, hotel maravilloso, lleno de higiene y lujo a todo confort. Donde no hay agua, ni cama, ni comida, en el infierno está mucho mejor. La situación de la población reclusa en la cárcel de ventas y en el resto de los penales de España era extremadamente precaria. Pero lo peor, con diferencia, lo más inhumano era la vida en la cárcel las noches anteriores a los fusilamientos. Los penados a muerte que iban a ser ajusticiados eran llevados a capilla por la noche. Al amanecer sonarían las descargas. Cuando los atacaban por la mañana, salían siempre diciendo algo. Los que iban a fusilar, salían diciendo algo. Compañeros, seguir luchando, no importa, nosotros vamos a la muerte, pero vamos con toda la tranquilidad. Viva la República, viva el Partido Comunista, viva... Cada uno gritaba lo que le parecía. Ya sabíamos que salían a fusilar. Entonces nosotros, claro, un silencio sepulclar, como es natural, escuchábamos la descarga. Y luego sabíamos los que habían matado porque los pelotones de ejecución tenían la orden de... Después del fusilamiento, el jefe del pelotón tenía que dar un tiro de gracia a cada fusilado, de manera que se verificara la muerte efectiva, porque si no, algunos no quedaban muertos en el acto, claro. Entonces contábamos uno, dos, tres, ya sabíamos los que habían fusilado esa mañana. Imagínense la tragedia. Cuando teníamos nosotros, muchos de los que estábamos allí, teníamos presos penados a muerte. Y yo, en mi caso, mi padre, no sabía si lo habían sacado esa noche o no. Y eso sucedía todas las semanas, dos veces. Fue tremendo, tremendo. Yo tenía estas tres amigas, que eran igualdad, fraternidad y libertad del hierro. Se llamaban a las tres, las fusilaron, por llamarse así. Y a esta señora, que yo no la conocí, que no la conocí, pero yo dentro de la cárcel se oyó. Que tenía un hijo que se llamaba, lo puso en el nombre Lenin, y lo fusilaron. Al niño, al niño lo mataron. Al niño y a la madre. Pero, al niño, que había hecho un niño. Han sido tantas, tantas y tantas injusticias que hemos visto, tantas cosas que hemos visto, y tan mal que lo hemos pasado. La galería de penadas. Yo, cuando entré a ventas, había galería de penadas, en un sótano. Cuando nosotras... Y el espíritu de esas mujeres... Bueno, es que era una cosa... Tenían las horas, a lo mejor, contadas. Sin embargo, se interesaban todavía por los acontecimientos internacionales, por si teníamos noticias del exterior. Y cada mañana, cuando teníamos que pasar por la galería de penadas, que era un sótano, pero había unas ventanas, lo primero que pensábamos, ¿cuántas habían sacado aquella noche? ¿Cuántas había habido saca? Y eran capaces aún de sacar una canción de burla de lo que era, le llamábamos la pepa, la pena de muerte. Y entonces, aquello era una losa. Cuando había una saca de alguna mujer, lo notábamos enseguida, porque cerraban las galerías antes. Y luego ya no podíamos hablar con nadie. Pero, cuando tocaban el cuerno, porque es que en vez de ser un timbre, era una cosa... Lo llamaban, ya tocan el cuerno, al levantarse, que era a las siete de la mañana. Si no habían sacado ninguna mujer, empezaban todas las penadas a cantar. Ya Dios con el corazón, que con el alma no puedo. Pero, si tocaban el cuerno y no cantaban, cuando cantaban, el ruido de la prisión era... ¡Uuuh! Ese día se quedaba todo en silencio durante mucho tiempo. Silencio para un recuerdo en la mente y en el corazón de estas mujeres. Había acabado la guerra. Las acusaciones y las venganzas se sucedían. Cualquier excusa era aprovechada para hacer una limpieza. Madrugada del 5 de agosto de 1939, 43 hombres y 13 mujeres, de entre 17 y 23 años, son fusilados en las tapias del cementerio del este de Madrid. Siete de las mujeres son menores de edad, por eso su expediente pasó a conocerse como el de las Trece Rosas. Trece jóvenes condenadas a muerte, como consecuencia del asesinato del comandante de la Guardia Civil, Isaaca Baldón, su hija y su chofer, el 29 de julio, poco después de acabar la guerra civil, en Talavera de la Reina. Ese atentado no pudieron planificarlo los ejecutados, porque estaban ya en prisión. Su delito era más bien intentar reconstruir la juventud socialista unificada en la clandestinidad. Sus compañeras de militancia y también de celda, 67 años después, no pueden olvidar esa noche. La noche, pues serían las 12 o cosas así, pues yo me desperté por un ruido muy raro que había y una linterna, como una linterna funcionaba por la parte más grande, en la parte grande. Y yo me incorporo, me siento, y en ese momento Victorita también se sienta y inmediatamente coge Victoria la bata que lleva todos los días, un vestidito, un vestidito que lo tiene a los pies de la cama, lo coge, se lo pone y yo hago lo mismo. Yo también me lo pongo, el mío. Y entonces ya nos damos cuenta que es una linterna y Victoria, y Victoria, entonces se echa mi cuello y me dice, ¡Mari, que me matan! ¡Mari, que me matan! Y yo ya me quedo, me quedo asustada y quiero cogerle las manitas, quiero cogerle las manitas, pero no me suelta las manos. Y yo le estoy diciendo, ¡Victoria, Victoria! Y ella dice, ¡Han fesulado a mi hermano! Y ahora me fusilan a otro hermano y a mí, mi pobre madre. Ella es a un valle de lágrimas. Y yo también, pero no me la podía quitar del cuello, quería cogerle las manitas. Y no podía, no podía. Entonces se acercan Martina y se acerca Anita. Y Martina y Anita le dicen, ¡Sé valiente, Victoria! ¡Sé valiente, Victoria! Y Martina, y Martina se gira y me dice, ¡Mari Carmen, que te arreglen lo tuyo porque te matan como a nosotras! Nada más. Así las vi salir, las vi salir por la puerta, Victorita se le caían los rizos. Tenía muchos rizos por la cara. Y yo no sabía qué hacer. Caí de rodillas. Caí de rodillas. No sabía, no se oía nada. Como si no hubiese nadie. No veía a la gente que estaba allí, a las chicas mayores. No veía a las profesoras. No veía a la que guardaba eso. Yo no veía nada. Nada, nada. Solo sé que caí de rodillas y lloraba. Es lo único que sé. Eso es lo único que sé. La despedida de todas, de todas las penadas, con las chicas, eso fue, eso fue, eso fue para, para vivido. Para vivido. Ya te digo, yo me tocó vivirlo. Yo besé a las niñas, las niñas me besaron a mí, me besaron a las niñas, y, y yo no pude dormir en toda la noche, porque yo quería oír los tiros. Y pasaron por mi patio. Las mujeres de mi entorno, las vieron, yo no las vi salir. ¿Por qué? Porque sabían que yo era de las mismas y no me despertaron. Estaba dormida, no las vi salir. Si ellas ya estaban detenidas también como yo, si ellas las detuvieron en mayo y el atentado fue en julio, junio, julio. Fue. Eso es una pega que pusieron pues para quitarlas de encima y tener una justificación de matar a unas personas que se llevaron lo mejor, lo mejor, porque aquello era una gente no lo vuelve a ver. No lo vuelve a ver. Aquella gente. Fusilamientos en Madrid, Guadalajara, Cuenca, Barcelona, Bilbao, Acoruña, Jaén, Granada, Badajoz, Córdoba. 150.000 personas fueron ajusticiadas, según diferentes historiadores, en las tapias de los cementerios de España. Tomás ha recogido los testimonios de numerosos testigos directos. Los que sobrevivieron pudieron lograrlo gracias a la solidaridad, la camaradería entre los presos y al estímulo que suponía el trabajo intelectual o político. La cárcel de ventas fue un colegio como un colegio político para nosotras, porque entrabas y te encontrabas con políticas que militaban en la juventud, que militaban en el partido. en la prisión no nos permitían libros, no nos permitían periódicos, no nos permitían de nada. Pero la verdad del cuento es que algún libro pasaba a una coxuca, y en fin, de toda la gente, porque como nos catimaron, ahí lo mismo iban maestras que médicos que todo, gente muy preparada, ¿sabes? y entonces la gente que estaba preparada y nos daba clases, nos hablaba, formamos gorros, si llegaba algún libro le leíamos en alto, en fin, pero siempre basándonos en que la cultura es la base principal y que siempre y no perder el tiempo. La cárcel era una tensión completa, si tú quieres. O sea, de cara a las funcionarias estabas en tensión siempre. O sea, desde que te levantaste estabas, estabas mirando a ver qué hacían ellas y a ver qué podíamos hacer nosotros que no nos vieran ellas. Entonces, por ejemplo, los cacheos. Los cacheos, esos de que de pronto venían a la galería y salgan todas que va a haber cacheo. Pues entonces, a ver qué hacías si tenías algo. Pues había veces, esto, por ejemplo, otra compañera que le habían pasado alguna carta de su marido, pues comérselas. Y entonces, los de la celda, todo no se lo podía comer ella. Pues trocitos, comete tú esto, comete tú esto y cosas así. Lo que se recibía no era tuyo, era de todas. Se distribuía, se apartaba lo que era en general y el resto para el grupo que era el que se vivía. cuando nos cerraban la cancela, que separaban las galerías unas de otras. Entonces, empezaba allí un movimiento de efervescencia cultural-política, charlas. Era una abolición, era algo que te sentías libre dentro de aquello, en el conjunto de personas presas. Fue una experiencia muy positiva. Esta escuela política era una forma de mantenerse viva entre rejas, una rebeldía presente en cualquier momento, como cuando se realizó esta fotografía en una de las cuatro galerías de mujeres de la cárcel de Segovia, la de las más jóvenes. Habitualmente, las fotografías oficiales servían de propaganda al régimen sobre el buen trato que dispensaban a las presas. Sin embargo, ese día, que se celebraba la misa obligatoria, al aviso de una compañera, todas giraron la cabeza. Ninguna salió en esta instantánea con un gesto amable. Todas portan una actitud de rechazo. Un mínimo detalle, pero que para estas mujeres significaba un triunfo tan importante como lograr editar un periódico dentro de la cárcel, conseguir mejoras en la higiene, en la comida e incluso lograr organizar una fuga. La fuga de ventas. Aquella noche se evadieron dos penadas a muerte, una de otra galería y el chón. O sea, que estuvimos un mes en que cada noche entraba la brigada especial para cronometrar los minutos que habían pasado desde que el chón se había ido de la galería a que se dio la voz de alarma. Y se dio la voz de alarma porque en galerías de penadas hubo una confusión de que Chón y Adelaida, que se llamaba Adelaida, Adelaida Méndez sí, que se habían escapado. Se habían escapado y no era así, es que se habían escapado de la galería. ¿Comprendes? Y entonces, pues, quisieron reconstruir la fuga de ventas y nunca no lograron saber por dónde se habían ebratido. Sin embargo, recibimos una postal de Francia en que decían que estaban vivitas y coleando. Hicimos huelga, una huelga de hambre. De hambre en el sentido de que es que nos dieron una comida siempre malísima, pero una ya podrida, podrida, podrida. Y entonces dijimos, huelga, y la secundó toda la cárcel, y se quedaron muy pocas que no secundaron la huelga, pocas. Y la ganamos, ganamos eso. Aquel niño no podía comer aquella comida y la devolvía y le seguían dando aquella comida y volvía a devolver y le seguían. Y la madre lo veía. Aquello fue horroroso. El mismo frío, la misma escasez de alimentos, la falta de higiene y la falta de libertad, también lo sufrían los niños. Las mujeres encarceladas que no tenían familia fuera de las rejas, tenían que llevar a sus hijos a la cárcel. La condena recaía así también sobre ellos, unos niños que en muchas ocasiones habían nacido en prisión. Trinidad Gallego, matrona de profesión, ayudó a muchas madres presas. Detenida por primera vez junto a su madre y a su abuela por una acusación falsa de asesinato, su mayor delito fue reivindicar un comité de enfermeras laicas contra el monopolio de las religiosas sanitarias. He asistido partos de todas maneras. En el suelo, en Amorevieta, yo asistí un parto por la noche en el suelo sin tener nada ni poder llamar a nadie. ¿Para qué? Ellas no venían, las monjas, ¿de qué iban a venir? Las madres solo veían a los niños un ratito al día. Las madres, aquella prisión era, estaba como un plato de limpio. Las mujeres lavaban, fregaban, cosían, guisaban y veían a su niño un ratito, pero oían llorar a sus niños y los veían y no podían ir. Y si los niños estaban enfermos, tampoco. Y la que paría iba cinco minutos a darle el pecho. Pero nada más. Teníamos un colchón que me había mandado mi madre a ventas con 40 centímetros. Ahí dormíamos las dos, la niña encima de mí. Y empapadita, 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 la niña echa una pena. Y estuvimos unos días allí y le daban un vaso de leche de esos de botes, pero de agua, que da agua a eso. La pusieron a una inyección, se la infectó todo el lado derecho, daba a cada grito a la criaturita, la llevaban a curar, no me dejaban entrar, pero yo hice lo que pude. Y una noche se puso la niña a dar gritos y gritos y gritos y gritos, llorar y gritos. Y habían encerrado a las monjas, chapao, como ya decían, para que no les molestara a nadie por la noche. Y entonces a las ocho de la mañana llega y abre la hermana Armengor y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Estaban ustedes locas esta noche que no nos han dejado dormir a nadie. Y te menos hemos dormido nosotros. La niña se está muriendo. así que con la niña llorando hasta llorar con sus dolores y eso, aguantamos hasta que la niña se murió. Resulta que esta embarazada parió allí. Al marido ya le fusilaron, a la pareja la fusilaron y ellas esperaron que diera luz y que hiciera la cuarentena. como tenía una niña de pecho en vez de estar en penadas que en aquel momento en ventas había galería de penadas que era la primera derecha. Yo esto lo veo tal como lo hice. Y estaba en la galería de ancianas que era la segunda izquierda. Un día la llaman por la tarde y ella sale pensando que le van a dar una carta, que va a venir un abogado, yo qué sé. y cuando llega a la puerta se acuerda que era el día de su cuarentena y se vuelve y dice a las abuelas cuidar bien de mi hija. Se da cuenta de para qué la llaman. La dicen mira, entras a capilla, confesarás y comulgarás, dice no, porque no soy creyente, dice pues no ves más a tu hija. Tomás se atuvo a su hija en el intervalo de sus dos estancias en prisión. Un familiar tuvo que hacerse cargo de ella y es que cuando la mayoría de esas mujeres salía a la calle continuaba su lucha, organizando la infraestructura del partido en el exilio o ayudando a las guerrillas, jugándose la entrada de nuevo en prisión, siempre con picardía y con esa sabiduría popular, escondiéndose, esquivando al enemigo. Estuve un tiempo en que trabajando con la guerrilla, que trabajé con la guerrilla del partido, la guerrilla del partido, había ido a un bublecito de Francia que venían y traían armas y entonces en una bolsa que yo llevaba vacía, pero con papeles para que subagultara, allí metíamos las armas, las cerrábamos y la llave la tirábamos, por si no la gestraban. Y me iba a sentar siempre en los bancos que tenía la policía para sentarse en ellos. Dice, ¿por qué viene aquí? Digo, porque me gusta estar con gente armada. Dice, ¿y nosotros? Digo, ustedes van armados y si pasa algo ya me defenderán también. Bueno, bueno, pues siéntese y calle. La recuperación de la vida más o menos normalizada en una España a la que le costaba alejarse de las secuelas de la guerra civil fue muy dura para muchas mujeres, especialmente para aquellas que tenían a los hombres de la familia, marido, padre, hermanos o hijos en prisión, a veces a centenares de kilómetros de casa. Yo he estado dentro y he estado fuera. El estar dentro, bueno, pues estar dentro sabes lo que es y es mucho la pérdida de libertad porque nadie lo echa en valor hasta que no la pierdes, como todas las cosas. Pero esas mujeres han hecho mucho porque se ha quedado en la cárcel, en la puerta y han pasado cosas tremendas. Muchas veces han pasado cosas graves y no se las han dicho al marido por no causarle perjuicios. Miedos a todo, miedos a la situación económica sobre todo, miedos a que alguien te llamara la atención por cualquier cosa, miedos a la policía, a los que te habían torturado, a los que habían torturado a tu marido. A Simón lo pusieron en una celda solo porque, y lo pegaron. Tanto lo pegaron que cuando salió destinado de Madrid a Burgos, pues llevaba las gafas atadas. En la calle era peor, peor porque dentro, ya te digo, tenías, cuando se había la saca, eso era muy malo. eso el día de la saca hasta que se te iba pasando, te ibas conformando, te ibas eso, eran ya lágrimas por todas partes y dolor, y dolor. Pero en la calle, en la calle era muy malo. En la calle no podías decir cómo pensabas. Mira, yo a mi hija, Berta, la daban una, una beca para estudiar. Como yo era comunista, se la quitaron. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Franco! Reconozco lo trágica que es la cárcel, pero esa convivencia con la gente, esa vivencia entre unos y otros, y se sale de la cárcel y se vive mucho tiempo en la cárcel, aunque ha salido, ¿eh? Mucho, mucho, mucho tiempo recordando aquello, qué hay que hacer para aquello, cómo se les puede ayudar, qué estarán haciendo ahora. Mucho. Y que luego la vida en la calle no era mejor, ¿eh? Porque imagínese, sales de la cárcel, ¿qué haces? Necesitas para todo un informe de falance, un informe de la iglesia, y un informe, si vives en Madrid, del portero de la casa, que tiene que informar de cómo es cada uno. Al salir de la cárcel, estas mujeres dejaban atrás muchos días vividos entre rejas. Algunas, hasta sumar 20 años de reclusión. Su juventud se quedaba entre las galerías, pero no la ilusión por luchar, por construir un mundo mejor, aunque en el camino se quedarán camaradas que nunca volverán a ver. Hoy, luchan contra el olvido. Lo más duro para mí fue la salida de Vicentita, Martina y Ana la noche que las fusilaron. Eso para mí fue la tragedia con la que vive, he vivido y sigo viviendo. Esa. Esa es la mayor, el que lo hayas visto, el que lo hayas vivido. Que sepas que salen por esa puerta pero ya no volverán a vivir. Y claro, eso se extiende a todos de tantos y tantos y tantos y tantos que han sido fusilados de esa manera tan cruel, tan cruel. Yo hubiera preferido que me hubieran seguido dando palos antes de ver a una compañera salir para no volver. Se lo digo de todo corazón y no encuentro palabras para descifrar eso porque eso es muy malo, muy duro. Lo peor, todo. En general, todo. Lo empiezo todo, 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 todo. Y también recuerdo la armonía, la unidad. Eso sí, ayer, bueno, ahí tengo donde las fotografías. Recuerdo porque lo que pasaba una nos pasaba otra. Estábamos pendientes. Por ejemplo, fulanita nos recibe paquete. ¿cómo se apañara para escribir? Pues hay que ayudarla para los sellos. o sea, que había había mucha cámara de día y había mucha unidad y estábamos pendientes los que no tenían nada. que la tortura es física y el olvido no. El olvido es querer separar una parte de tu vida. Y yo digo que olvidar no es bueno nunca. Recordar, sí, porque ayuda a no incurrir en muchas de las cosas en que uno falla en otras constos de la vida. Creo yo, yo no he querido olvidar y mi experiencia ha sido muy dolorosa. A mí no me han dejado ser madre. Sin embargo, he pensado que es un precio que he pagado que, bien, pues, que no me han hecho renunciar a nada ni a mis principios ni a la ilusión por lo que yo participé en ese periodo de mi país. Mi patria, no mi país. Para que los jóvenes tengan lo que ahora no valoran, esa pequeña democracia y esto es lo que nosotros resaltamos. No valoráis lo que tenéis. Han pasado muchos años y han sobrevivido a quienes dictaron su pena de cárcel. También han visto llegar la democracia y han escuchado los discursos de gobiernos de diferente signo político. Hoy, solo piden desde su experiencia que se escuche su voz en nombre propio y en el de aquellas que su voz se apagó en el olvido. Es mi única meta que nadie vuelva a pasar lo que nosotros. Que hemos luchado por un mundo mejor, por un mundo sin hambre y por un mundo sin guerras. No queremos que otras generaciones pasen por lo que nosotros hemos pasado. No queremos revanchismos. A mí algunas veces me han preguntado en algunas entrevistas ¿ustedes no piensen que les han de pedir perdón? Yo siempre he dicho que no. Justicia sí, pero perdón no. Este espíritu de justicia, de dar a conocer la historia para que no se repita, es lo que llevó a Tomasa a recorrer miles y miles de kilómetros de la geografía española para recoger los testimonios de una generación de mujeres que ha vivido y sufrido la represión del franquismo. Su trilogía de libros Testimonio de mujeres en las cárceles franquistas editada en 1982 fue todo un triunfo dentro del silencio general. En esta lucha Tomasa estuvo acompañada de camaradas como Manolita del Arco y Josefina Amalia Villa. El libro existe porque existen estas mujeres y esas mujeres no habrían sido conocidas sin este libro. Entonces, yo estoy de acuerdo en que al homenajear a Tomasa Cuevas de la manera que sea, porque los homenajes pueden tomar muchas formas, pues se homenajea a todas esas mujeres que nunca figurarán en un libro de historia. Hoy, estos libros con más de 300 testimonios y recuperados por el profesor y doctor en Historia del Derecho Jorge Montesalguero son referencia obligada para historiadores y estudiosos. Aquí están las voces de las mujeres que vivieron en primera persona la historia de España. de la historia de la historia ¡Gracias!